Los Estados Unidos Los Estados Unidos? No los voy a ir a los Estados Unidos Necesito ir a casa Esta tarde Necesito tu ayuda Luke Necesito tu ayuda Soy viejo No puedo comprar los billetes No tengo dinero No puedo hablar ingles No estudias nunca Por que? Yo necesite trabajar Vamos a los Estados Unidos Luke Puedes hacer un viaje Del Aeropuerto Internacional De México, Pulido Buenas Tienes que hacer lo que piense correcto Vamos El Aeropuerto Internacional